La primera novia, mi Sofía. La segunda, Nicole. Leo, la verdad es que Leo, mejor me he molestado. ¿Por qué? Hoy está bien. El científico me dijo que reforzó tu traje para el viaje hacia el punto cero. ¿Conoces el plan? En realidad no me sorprende. Te ayudaremos desde aquí, si podemos. ¿Cuatro minutos? La boca antes de morir. Cuatro minutos antes. Estos fueron los cuatro minutos más aterradores en Fortnite. Cuatro minutos antes de que comenzara el gran evento. Se escuchaba. Ve, 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 ya no estoy yo. Ve, ya no estoy yo. Estaba bien. Sí, está sobre el aire. No entiendo. ¿Física? ¿La física, Leo? No sé. Ve, 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 ¿qué estás viendo? Mira. No. Está cortando, está por el físico. No sé, pero te conozco bien, dice. Te felicito que bien actúas. En una radio. Poquita a poquita a poca llave fue besando. Aquí empiezo. Ahora es común. Deshabilitar asistencia de navegación. Deshabilitar. ¿Dónde? No, 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 ya se tiró un cohete. Oye, si ve de agua y no falta tu cohete ahí, ya se tiró. Ya se tiró un cohete y explotó en el espacio. No, no, ya se tiró un cohete. Ignorar solicitud de mantenimiento. Creo que el paraprisas aguantará como una hora más. ¿Verdad? ¿Ah? Y no me va a salir porque estás ahí. No me va a salir por aquí. ¿Eh? Resi, subete. ¿Cómo hacen? ¿Puedo ir a ver? No. No te veo, tú estás en otro lugar. ¿Eh? Resi, subete a una de las cápsulas. Ah, no te veo. No te veo. No te veo. ¿Cómo están? Mira la paradigma, mira, mira, mira Vale Claro ¿Cómo me dicen la leyenda? Ajá, recibido Prepárense para la secuencia de despegue ¡Tripulación, a su puerto! ¡Vamos allá, señores! ¡Hola, buenas tardes! ¡Dos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos acá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ábrenos un camino a través de esas rocas! ¡Hay que moverse! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Prepárense para las maniobras evasivas ¡Aquí vamos! ¡Oh! 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 ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Oh! Prepárense para la internships ¡Vamos allá! ¡Aquí vamos! Prepárense para la bolina ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá señores! ¡Vamos allá! Prepárense porque vamos a pelear No tenemos mucho tiempo para darle al colisionador Despecen el camino y los llevaré hasta ahí Eh, leyendas, pensé que estabas en ello Sí, 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 no es nada que no podamos manejar Solo tenemos que descifrarlo Nos encargaremos Eso mismo No me entendemos de mierda ¡Toma! ¡Toma! Desvíen la energía al rompecorazones Presionen, presionen, presionen Un ataque perfecto ¡Amena está eliminada! ¡Matenlos a todos! ¡Venieron! ¡Digo lo mismo! ¡Están pasando demasiado! Paradigma, responde ¿Me copias? Te copio Nos vieron Todos los sistemas están dañados No vamos a llegar muy lejos sin reparaciones No te preocupes, conozco a alguien Llegó tu momento de brillar ¡Ah, Bananín! ¡Ah, Bananín! ¡Lo logró! Desvíen la energía a los sistemas de recuperación de emergencia No puedo creer que esté funcionando ¡Bananín es el mejor! ¡Toma! ¡Volvemos a estar en línea! ¡Aaah! ¡El colisionador se está cargando! ¡Tenemos que movernos! ¡Los frutos son lo peor! ¡Acábenlos! ¡Eliminamos los escudos! ¡El colisionador está expuesto! ¡Vamos en camino! ¡Espada de luz! ¡Activada! ¡Yo a los dirigibles! ¡Ustedes a las fuerzas terrestres! ¡Aaah! 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 Oh no Miguel 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 ¿Me escuchan? ¿Hay algún herido? Vamos, vamos, de pie, vámonos Creo que Slaum no está muy contenta de que estemos aquí Puedo verte, yo Y tiene un tanque Hay que irnos Agáchate y sígueme Corra, corra, corra ¡Los disparan! No puedes esconderte por siempre, John ¡Acabemos con esas guardias! Sistemas al 45% ¡Escucho! Si el punto será toca los cristales que están sobre el colisionador Será el fin El punto será cambiando las realidades No te acerques A menos que quieras ir a donde sea que lleve eso Nadie se va hasta que eliminemos a todas las amenazas ¡Acávenla! ¡Ahí vienen! ¡Yo me encargo! ¡Oigan! ¡Por aquí! ¡Eso! ¡Trabajo en equipo! ¡Dame eso sí! ¡Hay! ¡Nos vemos! ¡Mira, mira! ¡Está agua! ¡Está agua! ¡Está agua! 1% y en aumento. ¡Adiós! ¡Vamos! No, está difícil, ¿no? Ah, ok. ¿Podemos seguir? No, arriba. De verdad no sabes cuando parar. Pero me alegra que estés aquí. Al fin tengo la oportunidad de terminar lo que empecé. ¡Sí! Volvimos a estar en línea. Recibido. Jones ganando de tiempo. Esperen, esperen, esperen. No disparen. ¡Slow! ¡No tienes que hacer esto! Siempre tan dramático. Tus últimas palabras, Jones. Te quita acá. Cuidado. El otro. Es que... Te vendría bien una mano. Hola de nuevo, paradigma. Eh... ¿Quién es ese? El punto cero está centrado en lleno. Es nuestra oportunidad de encontrar al lleno. ¡Vámonos! Muy bien. Ahora depende de ti. No tenemos mucho tiempo. Estos cristales destruirán el punto cero. ¡Destruyelo! Vale. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!